VAMOS A DORMIR LA SIETA VAMOS A DORMIR LA SIETA VAMOS VAMOS A DORMIR LA SIETA QUE ESTA NOCHE BAJARÁS DE QUE SALGA LA LUNA HASTA Y ALBA Y ALGO MÁS YO NO QUIERO DESCANSAR QUIERO ENSAYAR ESTE PASO QUE CUANDO ME SALE BIEN EL MUNDO ENTERO ME AMA Y TU TAMBIÉN VAMOS MUJER NO ME DIGAS QUE DESCANSAR QUE HACE MAL Y EL PASO DEL CUANDO HABLA NUNCA Y EL PASO DEL CUANDO HABLA 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 La guitarra de Antonio Macho